Le pedí un rock Un rock Se vale bailar Te dijeron ya Ay, buen rock a roll esta noche Te dijeron ya Ay, buen rock a roll esta noche Voy a llevar a mi chamaco Y ruca no le harán Yo quiero estar con él a todos Te dijeron ya Ay, buen rock a roll esta noche Nos vemos al ratito Ahí en el salón Ponte pantalones que vamos a volar Trae a tus amigas y amigos también Ya verás que todos ellos la van Vamos a Te dijeron ya Ay, buen rock a roll esta noche Vamos al rock Vamos al rock Venga, baby, venga Venga, baby, venga Vamos al rock Vamos al rock Ay, buen rock a roll esta noche Venga, venga, carrito Sueltes Ese pasito es Es, 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 es Te dijeron ya Ay, buen rock a roll esta noche Voy a llevar a mi chamaco Y ruca no le harán Yo quiero estar con él a todos Te dijeron ya Ay, buen rock a roll esta noche Vamos al rock Rock, rock, rock Es rock Rock, rock, rock Vamos al rock Rock, rock, rock Es rock Rock, rock, rock Vamos al rock Ay, buen rock a roll esta noche Vamos al rock Rock, 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 rock 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 Vamos al rock Ay, buen rock a roll esta noche ¡Oh, oh, oh! 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 ¡La Baby Buddy! ¡Venga! ¡Belleza! ¡Eso es un buen rock'n'roll! ¡Y esta noche! ¡Esa es adrenalina!